El Instituto Nacional de Desarrollo El Proyecto Apoyo a la Política de Desarrollo Regional en Selva Alta El Proyecto Especial Pichis-Palcazú Y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, con sede en el Perú, presentan... El Proyecto Especial Pichis-Palcazú El Proyecto Especial Pichis-Palcazú El Proyecto Especial Pichis-Palcazú El Proyecto Especial Pichis-Palcazú El hombre abandonó las cuevas y su costumbre de cazador-recolector para dedicarse a transformar su medio ambiente en busca de su propio beneficio. Existen contados lugares en el planeta Tierra en donde el hombre no ha introducido cambios como cultivos, hidroeléctricas, ciudades y obras públicas. El Bosque Tropical es uno de los ecosistemas más importantes que ofrece múltiples beneficios a la humanidad. No obstante, está siendo destruido a un ritmo alarmante como resultado del proceso de un mal llamado desarrollo. En algunos casos, la acción del hombre tiene consecuencias catastróficas. Es así como los bosques tropicales húmedos de nuestro planeta se están perdiendo a un ritmo aproximado de 100 hectáreas por minuto. En la selva peruana se han talado ya 8.500.000 hectáreas con un avance de 350.000 hectáreas por año. Con la destrucción del bosque se va agotando la gran biodiversidad y reserva genética mundial. Es irreparable la extinción cultural y física de pueblos cuyas artes, modelos sociales y conceptos representan un fondo de conocimiento que la humanidad necesita. El Perú, ubicado entre las latitudes 0 grados, norte, 18 grados, sur, y longitudes 68 grados, este, y 81 grados, oeste. Es el séptimo país del mundo que cuenta con aproximadamente 78 millones de hectáreas de bosques tropicales en la Amazonía con más de 2.500 especies forestales diferentes y una biodiversidad incalculable y envidiable. Estas tierras se extienden desde los contrafuertes orientales de la cordillera de los Andes hasta el llano amazónico, teniendo estructuras cambiantes que determinan su aptitud de uso. La selva amazónica comprende el 60% del territorio peruano. Desde hace más de 4.000 años, existe el extraordinario equilibrio logrado entre especies animales y vegetales que mantienen la dinámica de vida en el bosque. Esto se ha visto interrumpido por la tala indiscriminada, el abuso de la agricultura y la ganadería, el empobrecimiento de los suelos y la consiguiente depredación y erosión. En la selva peruana, la creciente presión demográfica por parte de nuevos colonos fue arrinconando a los nativos, habitantes ancestrales de las selvas, beneficiarios de la riqueza del bosque durante milenios, que supieron mantenerse sin romper el equilibrio, viviendo en armonía con la naturaleza. En 1980, el gobierno peruano decide construir la carretera marginal de la selva entre Villarrica y Pucalpa, con el objeto de integrar los valles del Pichis y del Palcazú con el resto del país, solicitando apoyo técnico a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica, AID. El Valle del Río Palcazú es un corredor formado por dos cordilleras laterales. Por el oeste, los flancos orientales de la cordillera Llanachaga y por el este, las faldas del San Matías. Entre los 300 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, con una fisiografía ondulada, drenada por riachuelos y quebradas que conforman los tributarios del río Palcazú. Entre 1980 y 1981, se integró un equipo multidisciplinario de profesionales para realizar estudios sobre los recursos, población asentada, clima, suelos, forestería, cultivos y ganadería establecida, con el fin de delinear un plan integral de desarrollo de profunda inspiración ecológica. En 1982, se inicia el proyecto de manejo de los recursos de la selva central, suscrito entre la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno peruano, priorizando el manejo de bosques naturales, la conservación de las cuencas altas de los ríos y a la biodiversidad en las poblaciones nativas, así como la producción agropecuaria integral y sostenida. En la planificación y ejecución del proyecto, se consideró la capacidad de uso mayor de las tierras y los territorios ancestrales de las comunidades nativas yanechas como las ocupadas por los colonos y se articuló un ordenamiento territorial ambiental que comprende creación de áreas de protección, un parque nacional y un bosque de protección, regularización de la tenencia de la tierra a favor de los usuarios antiguos, nativos y colonos, áreas del Estado y otras de futuros asentamientos. La ejecución del proyecto establece un centro de operaciones que se cristaliza en la construcción de un campamento central en Iscosacín, desde donde un selecto grupo humano especializado en diferentes disciplinas se proyecta hacia la comunidad en el área forestal, agrícola, ganadera, desarrollo social, protección de cuencas, medio ambiente, flora, fauna, así como catastro y titulación, todos en conjunto hacia un objetivo integral de desarrollo del valle, complementado con los servicios de salud, educación, vivienda, transporte, alimentación y comunicaciones. En salud se ha logrado establecer el sistema organizado de atención hospitalaria y rural, para lo cual se capacitó promotores sanitarios para postas médicas que se ubicaron en Chiringamazú, Chuchurras, Buenos Aires y Puerto Mayro. En educación se apoyó en la infraestructura educativa, construcción de aulas y la creación de un colegio agropecuario, apoyando el dictado de clases teóricas y prácticas, como apreciamos en estas escenas captadas en Puerto Mayro. Acá vamos a sacar, aquí está la yema, que es de una lima. El método que vamos a realizar en este ejemplo es por ti invertida, cuidando que la yema esté libre. En vías de comunicación y transporte se mejoró el aeropuerto de Iscozacín, permitiendo el ingreso de aviones en toda época del año. Paralelamente, se avanzó la construcción de la carretera hasta el río Iscozacín. Por el río, mediante una flota de botes con motor fuera de borda, se estableció una permanente comunicación de los técnicos con todo el valle. De diferentes tipos de clima, desde el clima frío a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones de 700 milímetros anuales y temperaturas de 12 grados centígrados, hasta el semi cálido, muy húmedo, con precipitaciones altas de más de 6.000 milímetros anuales y temperaturas de 22 grados centígrados. Características que, unidas a los suelos poco profundos, cuya riqueza y fertilidad dependen de la existencia del bosque, determinan que la mayor parte de la superficie en el valle del Palcazú es de vocación forestal. Para el uso sostenido e integral de los bosques naturales, fue necesario desarrollar un nuevo sistema de manejo forestal, al que se le ha denominado de franjas a tala raza. El manejo sostenido de bosques naturales se fundamenta en los estudios de ecología de bosques húmedos tropicales y de sus mecanismos de regeneración natural, dinámica del crecimiento a través de claros en el bosque e interrelación entre flora y fauna. El secreto de la repoblación del bosque es la caída de los árboles grandes, por acción de los vientos o rayos. Cuando cae un árbol en el bosque, deja un claro o abertura en el techo del bosque. Esto permite que las semillas de los árboles que se encuentran alrededor se depositen en la abertura por acción del viento, pájaros, murciélagos y otros animales que comen fruta y que son parte fundamental en el ciclo de vida del bosque. Estas semillas germinan por acción de los rayos del sol, que calientan el suelo. Con el paso de algunos años, el claro estará lleno de árboles jóvenes y en 25 o 30 años no se notará dónde existió el claro. Imitando la acción de la naturaleza, el plan de manejo de franjas a tal arrasa consiste en abrir franjas de 20 metros de ancho por 200 a 500 metros de largo. El largo podrá ser mayor según las condiciones del bosque y el relieve del terreno, permitiendo la regeneración natural desde el bosque aledaño intacto. Este sistema nos permite aprovechar todos los recursos que el bosque nos ofrece. Una vez delimitada la faja, será necesario cortar las lianas y bejucos a los que se les dará uso artesanal o medicinal. Luego se procede a cortar los árboles pequeños de diámetros menores a 15 centímetros, así como a la apertura de una trocha de 2 metros de ancho en forma transversal para evitar la erosión. Después se talan los árboles medianos y los grandes en áreas abiertas al interior de la franja y manteniendo la dirección que facilite la extracción con bueyes. La extracción con animales de tiro para jalar las trozas de la franja en lugar de maquinaria pesada permite la conservación del suelo. Se cosechan todos los árboles dentro de la franja y se busca un uso para toda la madera. Mediante la inyección de fluido químico preservante se efectúa la producción de postes preservados utilizando especies de diámetro reducido. Con las ramas y especies más pequeñas mediante un horno portátil se producirá carbón vegetal. De los árboles de diámetros mayores a 12 pulgadas mediante la utilización de un aserradero funcional se logra producir un aproximado de 50.000 pies tablares de madera rolliza. Mediante este sistema se logra una producción de 300 metros cúbicos por hectárea y se ha comprobado la regeneración natural en las franjas por dispersión de las semillas del bosque intacto al lado de las franjas además de la aparición de nuevas especies no existentes por los alrededores y algunas desconocidas. ¿Cuánto mide? A ver, vamos. ¡Sabor! ¡Hacenlo! En el Valle del Palcazú, sobre la base de la ganadería vacuna y otras crianzas ya establecidas en las tierras aptas para pasturas, el desarrollo ganadero se orientó a la introducción y adaptación de nuevos pastos y forrajes, para mejorar los existentes. Del mismo modo se plantea el mejoramiento de la ganadería bovina para cambiar el sistema de manejo extensivo hacia el intensivo semi-estabulado, que es el más apropiado a las condiciones del valle. ¡Sabor! A la adaptación y crianza de ovinos procedentes de la zona desértica de Piura, prosiguió la importación y aclimatación de ovinos de pelo de la raza Black Belly, procedentes de las Islas Barbados en Centroamérica. El ovino del Palcazú es un híbrido producto del mejoramiento genético, que constituye una alternativa para el productor de la selva. De la cruza del Black Belly, con los ovinos piuranos, se ha obtenido un ovino adaptado al trópico húmedo, de rusticidad, prolificidad, dos o tres crías por parto, y poliesticidad, celo mensual y gestación cada nueve meses. Para hacer efectiva la crianza de ovinos, se promocionó, mediante el crédito en especies y la asistencia técnica, con buenos resultados entre la población nativa. ¿Cuántos meses? Más o menos a los ocho meses pueden fecundar, ¿no? Todavía son animales tiernos, la mayoría son juveniles. Unos meses más yo creo que ya están en condiciones de poder fecundar. ¿Otría uno estaba? Estaba montando a otros, a otros. El Valle del Palcazú tiene una gran diversidad biológica de ecosistemas, con múltiples especies y germoplasma. Entre sus diferentes estratos, podemos encontrar desde bosques tropicales y de neblina, hasta pajonales altoandinos. En esta exuberante biodiversidad, se han clasificado 56 especies de mamíferos. 452 especies de aves, 30 variedades de peces y 2.584 especies de plantas. Varias en peligro de extinción y 30 nuevas especies para la ciencia. En el área existe germoplasma de plantas domésticas nativas. Cocona, achote, yuca, uvos, así como de plantas medicinales de uso tradicional. Entre las más conocidas, la sangre de grado y la uña de gato. Para asegurar la protección de la diversidad biológica, se estableció el Parque Nacional Llanachaga-Chemillén y el Bosque de Protección San Matías-San Carlos. De la preservación del Parque Nacional Llanachaga-Chemillén y el Bosque de Protección San Matías-San Carlos, dependen la protección de las cuencas del Palcazú y las tierras erosionables. Los colonos asentados con muchos años en el valle se mostraron escépticos al comienzo del proyecto. Hoy están conscientes de la fragilidad del ecosistema y de la necesidad de preservarlo. Ellos se encuentran comprometidos activamente en el uso de sistemas de producción agrosilvo-pastoril, en los servicios sociales y en el crédito en especies. Un factor importante de estos logros es el haber realizado la titulación de estos pioneros posesionarios. La Reserva Comunal Llanesha es la primera y única en el Perú que garantiza áreas de uso tradicional extractivo de las comunidades nativas, haciendo efectiva la regularización de la tenencia de las tierras para las comunidades nativas. Con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, y el gobierno peruano, se formó la Cooperativa Forestal Llanesha, estableciendo en el bosque de producción de la comunidad nativa en Chiringamazú, un plan de manejo forestal, con el sistema de franjas a tala raza. La Cooperativa Forestal Llanesha cuenta con instalaciones para la transformación integral de los recursos forestales. Para el procesamiento de la madera, posee un complejo industrial conformado por una planta de acerrío, una planta para preservación de maderas redondas para postes, una planta para la fabricación de carbón de leña, taller de mecánica, almacenes y oficinas, para lo cual se capacitó a los integrantes de la cooperativa, inclusive en el sistema de extracción con bueyes. En apoyo a la política de desarrollo regional, se creó APODESA, organismo que pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo, INADE. APODESA realiza el seguimiento del proyecto de manejo de los recursos de la selva central y de otros proyectos en selva. Están como eslabones de una cadena, en donde la interdependencia es total. El proyecto APODESA está procesando y analizando la información detallada de los proyectos especiales en selva, proponiendo políticas y estrategias para el desarrollo sostenido de la selva alta. A forma de energía química negociables en la economía de los seres vivos. El sistema de información geográfica, SIR, es otro logro de APODESA. Allí almacena y analiza en minutos la información de imágenes del satélite con información de campos sobre tierras, clima, hidrología, tenencia de la tierra, áreas de protección, lo que en el pasado requería de meses o años de trabajo. APODESA 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 ha logrado desarrollar una metodología de trabajo que permitirá un ordenamiento territorial en cualquier área de la selva, con el objetivo de preparar políticas y estrategias para el desarrollo sostenido. Somos los estudiantes, los niñitos del Perú. Somos los estudiantes, los niñitos del Perú. De noche paso las almas a la lín, que van a la escuela marchando a la lín. Entre las valiosas experiencias que aporta el proyecto, manejo de los recursos de la selva central del Perú, se encuentran. La planificación integral del desarrollo fue iniciada por un equipo multidisciplinario de especialistas que consideró los aspectos ecológicos, sociales, productivos y de infraestructura con especial énfasis en el recurso forestal. El ordenamiento territorial ambiental, en base a la clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor, la titulación de las comunidades nativas de los colonos y las reservas de protección, permiten controlar el flujo de colonos al construirse las carreteras de penetración, para que no se tomen las tierras por asalto. Otro valioso aporte es el sistema de franjas a tala raza para el manejo de bosques naturales con producción sostenida y aprovechamiento total e integral que permiten tener siempre al bosque en un crecimiento dinámico y permanente. Se ha logrado comprometer a la población local, nativos y colonos, en el uso de sistemas de producción agrosilvopastoriles, la introducción de ovinos mediante el crédito en especies, así como la crianza de otros animales menores, la agroforestería con fines industriales, como el pijuayo y el cacao. El Valle del Palcazú muestra resultados alentadores en el bienestar del hombre, aprovechando los recursos del bosque en la selva amazónica. Cuando el hombre respeta la naturaleza y logra insertarse en el ciclo de vida del bosque, puede lograr un desarrollo sostenido por tiempo indefinido. El Valle del Palcazú muestra No án su l初 y diapá No án su lente No án su lente Con buen ranto enaya, eno enaya, Anciales en sotaparshan y papa. Con buen ranto enaya, eno enaya, Anciales en sotaparshan y papa. Anciales en sotaparshan y papa. Anciales en sotaparshan y papa.